Gane pago money y tu prendes lo que yo quiero Gane pago money y tu prendes lo que yo quiero Gane pago money y tu prendes lo que yo quiero Gane pago money y tu prendes lo que yo quiero Gane pago money y tu prendes lo que yo quiero Gane pago money y tu prendes lo que yo quiero Gane pago money y tu prendes lo que yo quiero Gane pago money y tu prendes lo que yo quiero Gane pago money y tu prendes lo que yo quiero Gane pago money y tu prendes lo que yo quiero Gane pago money y tu prendes lo que yo quiero Gane pago money y tu prendes lo que yo quiero Gane pago mami y tu prendes lo que yo quiero Gane pago mami y tu prendes lo que yo quiero Gane pago mami y tu prendes lo que yo quiero Dane fuego money, aprende lo que yo quiero Dale fuego a mano y está prendado que yo quiero Dale fuego a mano y está prendado que yo quiero Dale fuego a mano y está prendado que yo quiero Dale fuego a mano y está prendado que yo quiero Dale fuego a mano y está prendado que yo quiero Dale fuego a mano y está prendado que yo quiero Dale fuego a mano y está prendado que yo quiero Dale fuego a mano y está prendado que yo quiero Dale fuego a mano y está prendado que yo quiero Dale fuego a mano y está prendado que yo quiero Dale fuego a mano y está prendado que yo quiero Dale fuego a mano y está prendado que yo quiero Dale fuego a mano y está prendado que yo quiero Dale fuego a mano y está prendado que yo quiero Dale fuego a mano y está prendado que yo quiero Dale fuego a mano y está prendado que yo quiero Juego mami, Juego mami, Juego mami, Juego, Juego Dame, 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 Dame Juego, 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 Juego Dame Juego mami pa' prender pa' que tiembre Dame, 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 Dame Chau, 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 chau